Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, sos mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, si me das tu ternura, yo te doy mi calor Si yo sé que me quieres, descubrí en tu mirada que estás enamorada como tú Ven conmigo de mi mano hacia un mundo mejor, juntos subiremos hasta el sol Buscaremos un futuro de alegría y color, ahora que es el sendero del amor Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, sos mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, sos mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, si me das tu ternura, yo te doy mi calor La 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 Gracias.